La Comuna de la Granja 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 ¿Nos puede comentar un poco también hasta la noche el saldo de personas de funcionarios policiales que se encuentran heridos respecto a toda esta movilización de personas el día de la noche? Sí, mira, nosotros estamos trabajando desde las 6 de la mañana en distintas partes de la comuna y al momento llevamos 15 carabinos lesionados de distintas gravedades y uno de ellos inclusive recibió un balazo en un pie. Es un riesgo vital pero recibió un balazo y tú te puedes dar cuenta con eso el nivel de violencia que ejercieron estas personas al manifestarse. Si nos puede comentar un poco acá, ¿qué estamos esperando? Que llegue OS9 y la OCAR, ¿qué es lo que tienen que hacer en este lugar? Van a levantar, dentro de lo que puedan, van a levantar indicios, huellas para poder lograr y realmente establecer científicamente la participación de los detenidos acá en el lugar de los 8. Me imagino que ustedes pudieron llegar, ¿cuántas personas fueron las que estaban reunidas acá haciendo estos demanes? Hay un grupo bastante grande de personas y como te digo se ocupó acá y cuando se subió se logró tener estas dos personas que venían saliendo del interior ya de la boletería del metro y aquí ya están en llamas, por supuesto. Muchas gracias Teniente Coronel. Entonces Teniente Coronel Peralta de acá de la Prefectura de Cordillera que nos ha mencionado un poco más de detalles de lo que hacía estos demanes en el metro Estación Santa Julia de la comuna La Granja. Ustedes como pueden ver a través de nuestras imágenes en el sector del fondo podemos ver cómo la boletería se encuentra totalmente quemada. También en el suelo se encuentra mucha agua ya que 12 compañías de bomberos se encontraron en el lugar intentando apagar las llamas. Afortunadamente fue solamente este sector que se termina colapsando por las llamas, sin embargo no hubo desmanes grandes en la estación de metro en el subsuelo. Gracias. Gracias.